Dios te dice hoy, yo te libraré del lazo del cazador, de la peste destructora, con mis plumas te cubriré y debajo de mis alas estarás seguro. ¿Has visto alguna vez el celo con la que un ave abriga y protege con sus alas a sus crías? Pues si un ave que lo hace meramente por instinto otorga tal cuidado y protección, imagínate a nuestro Padre Celestial. El mero cuadro resulta enormemente alentador para nosotros sus hijos, porque por un lado tenemos la comodidad y la tranquilidad que podemos llegar a experimentar bajo las fuertes alas del Señor. Ese lugar es nuestro búnker espiritual, es donde podemos llegar rotos, con miedo, ansiosos y hasta perseguidos y siempre hallaremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda y blinda nuestra mente y nuestros corazones, y que nos cura, nos repara y nos sostiene. Pero también tenemos la seguridad y la protección que nos brinda el Altísimo y Omnipotente Dios, El Salmo 91 es una invitación divina para que entremos en ese lugar de reposo y protección que es la presencia del Señor. Allí Dios te dice, ven, habita bajo mis alas, no importa si estás experimentando el penetrante frío de la soledad, yo soy tu abrigo, o si estás transitando por un duro desierto, yo soy tu sombra. En cualquier necesidad o aflicción, estoy dispuesto a sostenerte con mi diestra de amor y de justicia. Cuando venga tu adversario a tenderte lazos para hacerte caer, yo te libraré de ellos, te mostraré quienes pretenden tu mal y haré que sus planes contra ti jamás prosperen. No caerás en los afanes del día ni en los temores de la noche. Sabes bien que tu adversario está rodeándote buscando la mejor ocasión para hacerte caer y que te desvíe de tu propósito, pero no lo logrará. No permitiré que él tenga éxito y se enseñoré de ti. Verás como muchos caerán a tu lado, muchos que se japtaban de ser fuertes en sus propias fuerzas, no lo lograrán. Verás con tus propios ojos como aquello que ellos tanto temían sucedió y recibieron su pago conforme a su necedad. Pero tú, decide en este día entrar en mi reposo. Pon toda tu esperanza en mí. Estableceme como tu habitación, tu lugar de refugio seguro. Así, no te sobrevendrá mal, ni ninguna plaga tocará tu morada. Pues enviaré vallados de ángeles para que te rodeen y te cubran, para que presten guardia y estén alerta, para que manifiesten mi gloria en favor tuyo. Ellos te guardarán en todos los caminos que emprendas. Te tomarán de la mano y no permitirán que tropieces y caigas. Cuando te enfrentes a bestias salvajes, a enemigos que intenten amedrantarte con sus insultos y planes malvados, tú no tendrás que defenderte, porque mis ángeles pelearán a tu favor. Si me amas y lo demuestras obedeciendo mis mandamientos, honrándome en todos tus caminos y reflejándome en cada paso que tú des, entonces yo te pondré en las alturas. Te voy a respaldar por cuanto has puesto como tu prioridad el conocerme. Cuando te sientas en peligro, yo estoy al alcance de una oración. Invócame que yo voy a responderte. Pero recuerda que siempre obraré conforme a mi voluntad y no conforme a la tuya. No te angusties ni sucumba frente al temor, porque yo estoy contigo y he decidido bendecirte con mi presencia constante sobre ti. Te libraré de todo mal y también reflejaré mi gloria sobre ti, para que seas luz a donde quiera que vayas. Disfruta el regalo que te entrego hoy. Busca primeramente mi reino y mi justicia y lo demás llegará por añadidura. No hay mejor manera de prolongar los días que viviendo conforme a mis instrucciones, pues yo soy el dador y el autor de la vida. Yo puedo hacer que las cosas sean mejores para ti, no solo en esta temporalidad, sino también en la eternidad. Pues recuerda que por el sacrificio de mi Hijo en la Cruz del Calvario, eres completamente salvo por mi gracia y disfrutarás de la herencia celestial. Por eso, no te afanes ni tengas temor. Camina todos los días de tu vida con tu frente en alto, con la certeza de que nunca te voy a dejar solo ni te voy a desamparar. Oremos. Mi amado Señor, gracias por tantas bondades y por tanta misericordia para conmigo. Porque cada amanecer es una muestra de que tu fidelidad es constante, de que aunque muchas veces yo te he fallado, tú permaneces fiel. Hoy estoy plenamente convencido que cuando más débil y desanimado me siento, Señor, es cuando tú más estás obrando y trabajando en mi interior. Hay días en los que sencillamente no quiero continuar. Me faltan las fuerzas y el ánimo me falta. Me siento vulnerable frente a todos los ataques que lanza mi adversario para destruirme. Pero también son los momentos donde siento tu mano dándome fuerzas e invitándome a entrar a ese lugar de reposo. Hoy me dejo ganar por ti, mi amado Señor. No seguiré pretendiendo creer que soy más fuerte en mis propias fuerzas o que mis maneras son mejores que las tuyas, porque ya he comprobado que no es así. Hoy acepto tu invitación de entrar bajo el reposo y la protección de tus fuertes y tiernas alas. No hay lugar más seguro en el que yo pueda estar que bajo tu cobertura. Tú eres Dios grande y fuerte, invencible. Nadie te supera. Nadie puede hacerte frente jamás. Pero sobre todo, eres padre y como un padre cuida celosamente del bienestar de sus hijos, así tú cuidas de mí. Sé que mi adversario está rodeándome para buscar mi caída, pero hay una fuerza más poderosa que me sostiene. Hay una mano firme que no permite que mi pie tropiece en piedra. Un vallado de ángeles que has puesto a mi favor para que libren en el espíritu mis batallas. Abre mis ojos espirituales para ver lo que ocurre. Permíteme ser consciente que muchas de las cosas que vivo y experimento son el resultado de lo que ocurre en lo espiritual. Elijo caminar confiado en que mayor es el que está conmigo que el que está en mi contra y que contigo yo soy más que vencedor. Por tanto, todo temor, todo afán o ansiedad que venga a minar mi fe queda completamente deshecha. Mi vida te pertenece por completo y no hay ningún principado o potestad que pueda dañarme porque tú eres mi escudo y mi fortaleza. Tú eres quien mantiene mi cabeza levantada en victoria. Perdóname por las veces en las que intenté hacerlo todo en mis fuerzas y terminé desanimado y cansado, sin ganas de continuar. Por las veces en las que he pensado y hasta te he dicho que no quiero continuar o que la vida era mucho más fácil y sencilla antes de conocerte. Eso no es verdad, Señor. No me voy a seguir engañando con esos pensamientos. Mi vida realmente empezó el día en que te acepté como mi Señor y Salvador. Antes apenas existía, pero ahora vivo y anhelo cada día más que mi vida. que mi existencia tenga sentido, que sea relevante en esta tierra. Pero eso solo lo puedo experimentar si estoy unido a ti, mi amado Señor. No cerca de una religión, no un visitante ocasional. Tú esperas que yo habite en ti, que así como tú y tu Hijo Jesús son uno, nosotros también seamos uno. Hoy determino que mi vida habitará bajo la sombra de tus alas. Renuncio a la inconstancia o a la intermitencia que llevaba como estilo de vida, donde un día sí y un día no, donde acallaba mi conciencia quizá con marcar religiosamente mi asistencia a una liturgia religiosa cada domingo. Pero mi corazón cada día estaba más lejos de ti y no escuchaba ya el sonido de tu voz. Renuncio a la superficialidad espiritual, a vivir solo chapoteando en las orillas y no sumergirme en las profundidades de tu presencia para conocerte más a ti. Quiero ser hallado fiel y que cuando mires mi vida sonrías agradado y lleno de gozo por lo que ves en mí. Descanso en este día en la plenitud que solo tú me das, en el abrigo y en el amparo que me has prometido. Declaro que ningún mal puede sobrevenirme para destruirme y ninguna plaga tocará mi morada, porque toda mi esperanza está puesta en el Altísimo y Él es mi refugio y mi roca fuerte. Pueden soplar los vientos, pero nunca se caerá mi morada, porque tú eres quien me fortalece y si me sostiene tu diestra, absolutamente nada me hará caer. Por más que el enemigo intente con sus mentiras hacerme daño, tu verdad me mantiene firme y estable. Por eso, siempre confiaré en ti con todo mi corazón y con toda mi mente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuándo subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad.